¿Cómo van a hacer para que los nuevos recursos de la reforma tributaria lleguen a las regiones y transformen las realidades sociales de desigualdad, que es supuestamente su propósito? Conlugna de María Elvira Bonilla. A un poco más de un mes de cumplirse el primer año de gobierno de Gustavo Petro, se confirma su elocuencia oratoria, su obsesión con obras de imposible realización, como las que acaba de prometer en La Guajira, y su intención etérea de lograr cambios en la realidad de inequidad imperante, para besar a una justicia social que Colombia reclama. Ante este mar de discursos cada vez más grandilocuentes, surge la gran pregunta del cómo. ¿Cómo va a hacer para que los nuevos recursos de la reforma tributaria lleguen a las regiones y transformen las realidades sociales de desigualdad, que es supuestamente su propósito? ¿Qué hacer para que no terminen alimentando la corrupción, gran obstáculo al desarrollo y a la equidad de un país cuando hasta ahora Petro no ha dicho, ni mucho menos nada para enfrentar este verdadero cáncer nacional? ¿Qué hacer para que los nuevos recursos, que no son pocos, no terminen atascados en las talanqueras de alcaldes marrulleros y los graduados en triquiñuelas apoyados por la clase política, expertos en usar el atajo para asegurar que los contratos queden en el bolsillo de los amigos, con coiba de por medio, y se sigan despilfarando millones malgastados? Hasta ahora Petro ha destapado una carta, la ejecución directa de las obras a través de las juntas de acción comunal, un compromiso que hizo público un mes después de posicionado y que concretó a comienzos de este año en Luitama, en uno de sus encuentros gobierno escucha, hablo de destinar un presupuesto de 2 billones para contratar con las HAC, vamos con toda al contrato público con la misma comunidad, no solo ollas comunitarias o vías terciarias, también comunidades energéticas y comunidades de conectividad, son más de 63.000 las juntas de acción comunal, una organización de base creada hace más de 60 años, presente en 1.104 municipios y con 6.8 millones de afiliados, 6 de cada 10 juntas están en el sector rural. El camino para viabilizar esta iniciativa, que podría romper la inercia de la contratación pública y articular efectivamente las necesidades de la gente, está en un artículo del Plan de Desarrollo que abre las puertas para que a través de una nueva figura, las asociaciones públicos populares y los convenios solidarios, el Estado pueda contratar directamente, sin trabas jurídicas y por diferentes objetos. Una ambiciosa apuesta que, de resultar, le daría al presidente un gran rédito político y beneficios ciertos a las comunidades, es sin duda uno de los pilares del poder popular del que tanto habla Petro. El gobierno no se ha quedado quieto, hace poco se dio un rol con Politi con las directivas de la Confederación Nacional de Acción Comunal, que agrupa las juntas. Descabezaron a su presidente Ceperino Mosquera, quien había votado por Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. El petrismo se tomó a las directivas. Plata no va a faltar, un ejemplo para las vías terciarias rurales. El petrismo se tomó a las vías terciarias rurales.